18 minutos, continuamos con más aquí, este espacio íntimamente con Roberta, en este lunes, lunes 11 de diciembre. ¿Qué crees? ¿Qué se quedó el... Se me ha mandado la charla. Se quedó el... El tráfico en Caritas, Arisidro. El WhatsApp. Cuenta con 25 puertas, 10 coligas, 80 automóviles, del lado izquierdo, 225 filas, Red Lane, 285 de la Sentry, 50 cruces peatonal. Otra 11 puertas, 35 automóviles en carriles regulares, 160 Red Lane, 120 Sentry. Despejado, cruce, caminando. Temperatura, al momento, en nuestra región, Tijuana, San Diego, 26 centígrados, si eres totalmente despejado. Si sabes, sí, si sabes. ¿Ah, qué crees? Pero no tienes nunca tu micrófono. Acá está. Buscas placer íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, causamos huecos adentro, que los vio. Y ya estamos aquí. Recuerda, 682-3450, 619-6882000. Voy a tener que ser sincera, esto es algo que me apena profundamente tener que aceptar. Pero, ¿qué creen? Hoy no tenemos WhatsApp. Se me quedó en mi casita, pero lo peor del caso es que yo lo leo en la computadora, pero, pues, con esto de que voy llegando, este, nos lo puse a cargar y se descargó. Entonces, hoy no nos manden WhatsApp, ¿ok? Hoy, hoy, háblenos. Hoy nada más usen el 682-3450, 619-6882000. O, conéctense en Facebook para que puedan ver lo horrendo que se ve un cabello quemado. Se den cuenta de mi look hoy a la French Poodle, perrito French Poodle, ¿verdad? Lo cual es bastante deprimente. Y también para que conozcan a Anabel Santellanes, quien está con nosotros hoy, para platicarnos, o sea, ¿qué es lo que van a cenar los veganos? Hoy queremos saber alternativas veganas para los platillos tradicionales de Navidad, cómo es que tú puedes hacer tu comida más saludable, ¿no? Bueno, ella es fundadora de Campiña Urbana y estudió una maestría en Mercadotecnia, estudia en el, estudió en el Institute for Interactive Nutrition, Gerson Institute, Culinary Art School y, pues, es emprendedora, ¿no? Ella también estudió en el Instituto Nacional de Antropología, además de haber cursado varios diplomados. Y ella es amiga conocida aquí de Íntimamente con Roberta. Anabel, ¿cómo estás? Encantada de visitarte en todos tus radioescuchas, platicarles opciones saludables. También estás feliz de ver cómo me quemaron el cabello y que parezco French Puro. Ay, no, qué triste. Está muy feo tu caso. Así es, muy feo. Muy triste. Muy feo en mi caso. ¿Se dan cuenta? Para eso tiene uno, amigas, que le levanten la moral para que públicamente le digan que está. Hemos terminado con el programa, jóvenes, hemos terminado con el programa. A partir de ese momento, nada más manden sus preguntas de sexo, ya nunca vamos a hablar de veganismo ni nada. Tiene que hacer un look así, este, corte. A ver. Como yo cortito, yo me tengo súper cortito. Dime, dime. Conéctese todos a Facebook Live para que vean mi pelona. Yo te lo traigo largo. ¿Te acuerdas cuando traía súper peloncita? A ver, dime, dime qué comida puedo comer para mejorar este cabello. Aceite de coco. Úntate aceite de coco. Hazte en la noche así, untados. Para que en la mañana amanezca más suavecito. Claro que la vez que me unte aceite de coco. O sea, es quemado, o sea, es quemado, no es como que se va a regenerar instantáneamente. Claro que la última vez que me unte aceite de coco lo único que sucedió, porque efectivamente no hubo mucho cambio, fue que dejé unas lámparas en las fundas, ya sabes, desde entonces, cállate en la funda y en la sábana, en fin. Oh, no. No hablemos más de este drama. Sí, córtatelo así como tú. Pero bueno, hablemos acerca de qué vamos a cenar, qué alternativas podemos tener para hacer una cena más saludable. Hay ocho comidas que son tradicionales en México, ¿no? En torno a esas navidades. Entonces, esto va a ser así como vamos a jugar. Vamos a jugar un juego donde yo te digo cuál es la comida y tú me vas a decir cómo hacerlo saludable. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, adelante. Entonces, vamos a empezar. Pues, los canos son de aquí, dicen que comen bacalao, ¿no? Que es un platillo muy representativo en la Navidad. Yo, la verdad es que nunca lo he comido, pero es un platillo originario de Veracruz. Muy rico. Yo sí, no lo has probado. No, no puede ser. ¿Qué es eso? Tienes que probar mi versión saludable. No, por Dios, con la vida, los clavos de Cristo, la rosa de Guadalupe, el manto sagrado. Claro. Y de que se llama bacalao vegano. Tan fuerte. A ver, pues primero explica qué es el bacalao, ¿no? Digo, porque si no, no vamos a entender cómo es esto. Bueno, es marisco lo que comen. Entonces, se le tiene que dar el toque de marisco, el toque de mar, el toque de agua salada. Entonces, yo lo que hago es un sofrito, lo que llamaríamos un sofrito en la cocina mexicana, que es picar mucha verdurita, base champiñones, a mí me encanta hacerlo con champiñones, mucha cebollita y todas las verduras que tú quieras. Morrones, espárragos, 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 azacelga, zanahoria, para que le da así mucho color. Y con lo que le da el sabor y que huele a mar, es con el alga espirulina. El alga espirulina le da el toquecito a mar. Sí, sale color verde, sale color verde, es un guisado que lo he dado en los talleres de cocina y también todas mis clientas amigas cuando ven, se quedan así como, ah, ¿cómo? Espirulina en un sofrito a la hora de la comida cuando estamos acostumbrados a tomarlo en un jugo o en un smoothie, la espirulina. Y déjame decirte que no ha habido persona que lo pruebe que no le guste. No ha habido una persona que pruebe mi bacalao vegano que no le guste. Es súper rico, es una versión totalmente saludable, no incluyes ningún producto animal, nada, ningún cadáver. Está totalmente fresco, saludable y sabe muy rico. Pero entonces son verduras. Son verduras salteadas con la espirulina y el alga marina es una microalga marina, la espirulina, entonces le da el olor a pescado. Entonces, yo cuando comía tradicional, pues claro que me fascinaba el pescado, marisco y todo lo que se le pareciera. O sea que las mujeres podrán decir que les huele a espirulina. No, no, no. Ay, eso no sonó más suave, así como, no, no, usted está teniendo un olor a espirulunesco, vaya cordeje en icónomo. No, la espirulina huele súper bonito, huele a marisco, pero bonito. ¡Ey! Y las mujeres también huele bonito. Depende cómo se alimenten, porque cambia todo, cambia tu humor, tu olor, todo, 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 todo cambia. No, la verdad es que yo... Tu menstruación cambia, el color de la menstruación cambia cuando cambias la alimentación, ¿eh? Y yo puedo decirles que una vez que me sometí a los tratamientos de esta mujer, ¡híjole, me cambió todo lo que yo ya se echaba en el baño! Ustedes no tienen una idea. A ver, a ver... ¡Ah! Ok, ok, ya le cambiaste el pescado salado ahí en el bacalao, ¿no? Con la espirulina. Y ahora, ¿qué me vas a decir del pavo? O sea, hay un chorro de gente que está acostumbrada a comer pavo. Yo durante casi toda mi vida comí pavo. Yo creo que los ocho años en adelante comíamos pavo. Lo más cercano a un pavo que se parezca más, no tanto al pavo, sino a un alimento diferente, que no es una ensalada, que no es algo sencillo. Yo preparé un tipo meatloaf, ¿recuerdas? El pastel de carne molida que horneas, así, tipo grande, ¿ya sabes? Sí, el que le llaman también envuelto, ¿no? Creo, algo así. Envuelto, sí, puede ser. Ah, que ya se me antojó, porque luego le pones un huevito. Ajá, puede ser que la base, esa base de carne molida, usualmente, ya la persona decide si de puerco o de cual. Entonces, lo hice de verduras y mejor aún que vegano, porque es versión cruda y vegana, porque va deshidratado. Entonces, tiene una consistencia, chequen mi Instagram para que vean las fotos. Está delicioso, lo llevé a una fiesta hace unos días, a un cumpleaños, una muy buena amiga. Y gente que no come de manera plant-based, que come de manera tradicional, se lo probó y le fascinó. Entonces, es una receta muy rica, versión meatloaf, que sería como un platillo para una ocasión especial. Si no lo quieres nada más para Navidad, como para una ocasión especial. Aparte que se ve muy bonito, va sobre una cama de lechuga, muy grande. Y es del tamaño de una charola que tú horneas, pues, o sea, es grande la pieza. Y lo rebanas, tal cual. Entonces, a la hora que lo rebanas, tiene una mezcla de sabores, porque es a base de verduras. Se mezcla con poquita harina de coco cruda. Entonces, le da un toque dulcito que no lo descubres que es la harina de coco, para darle la consistencia. En vez de ser el pastel de carne, es pastel de verduras, vaya, ¿no? Pues, como el meatloaf, cruz vegano. Este lo tenemos, de hecho, a disposición en Campiño Urbana. Lo pueden ordenar. Entonces, incluso el 24, ya tenemos pedidos, vamos a estar entregando el 24 de diciembre. Porque es una opción muy rica. Es una opción realmente saludable. Y la idea no es nada más comer todo basado en plantas. Para las personas que comen tradicional, no es la idea comer todo basado en plantas, sino tener opciones. O sea, no nada más opciones con muchísimas calorías y mucha azúcar y mucha grasa y mucha manteca. Sino también opciones saludables y esa es una muy buena opción. Entonces, bueno, la opción sería cambiar este platillo de pavo. Es lo que yo hice, exacto. Es lo que yo hice, es lo que voy a hacer yo esta Navidad. Sustituir el platillo fuerte que era el pavo en crema de champiñones, que era como lo hacía mi mamá. Lo vamos a sustituir por el tipo meatloaf, cruz vegano. Porque ese va a ser el platillo fuerte, vaya. El año pasado la cambié por una coliflor horneada. Una coliflor con una especie de adobo. Se veía también muy bonita. Trae escachado de almendra en la parte de arriba. Iba horneada. Iba horneada. El año pasado sí estaba comiendo cocinado, basado en plantas, pero cocinado. Este año no. Por eso es que surgieron las ideas de crudo nada más. O deshidratado en su efecto. Pero el año pasado se veía espectacular el plato. O sea, una coliflor así entera. Con un tipo de adobo. A base de paprika, ajo. Noten ustedes que Anabel está salivando. Sí la pueden escuchar. Claro, es súper rico. Una coliflor adobada. Estaba deliciosa. Te lo prometo. Estaba súper rica porque lleva muchos condimentos naturales y plantas. Entonces, la prueba es y claro que estaba deliciosa. A ver. No, los romeritos pues te van a quedar bien sencillos, ¿no? Los romeritos son romeritos. Esos no llevan, esos no llevan, este, alimento animal. Pero no, pues claro que sí, que no llevan camarón. Tampoco los he probado. Bueno, los romeritos, sí es cierto. Los romeritos, yo no estoy tan familiarizada con ellos, pero es cierto, yo los preparo pues no más. Los romeritos en Mercado Hidalgo si los compras y salteados, nada más. Es cierto, no le agrego ninguna proteína animal. Y creo que sí, la versión tradicional trae proteína animal. Hay que los radioescuchas nos ayuden. Hay algo que hoy en particular no se antoja porque hace calor, pero hablemos del frillito y del ponche. Regresamos. Vamos a ir a una pausa. Ahorita volvemos. Ya regresamos. Después de la pausa. Oigan, ¿de qué se rieron? De que les huele espirulina, ¿verdad? No sé, les huele espirulina. No, pero te lo juro que no hueles espirulina cuando comes así. No, los olores no son intensos. Ahora cuando me pregunten, ¿cuáles son los síntomas de las infecciones de transmisión sexual? Les voy a decir, si a usted le huele espirulina, ¿no? Mira mi cabello. Oye, ¿y por qué no vas con la tipa que te hizo esto? ¡Ay, güey, mira qué horrible lo que hiciste! ¡Mira! ¡No manches! Ajá, nomás lo jalé. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Pero es que no lo había visto, no estaba consciente de eso. Oye, pero yo sí le reclamaba a la tipa. Pues hoy voy a reclamarle a ver qué solucionó. Porque usted es un chongo. Hacen que hace como una melena así, mira. Una melena. ¡Que ya aparecieron los archivos! Por eso amo al Inge, todos los solucionan. Estaba diciendo, Lesslie, que está en... ¿Qué quiere hablar? Sí, pero realmente me ha querido. Porque luego me ha querido saber cómo hacer un platillo vegano. ¿No? No lo creo, sí. Ya sabes tu tema de conversación. A lo mejor la tía quiere hacer un platillo vegano. Así de metita. ¿No tomarías una foto? ¡No! Pues jálate los pelos para atrás. Así. No, que quede registro. ¡Ok! ¡Que quede registro de que me quemaron el cabello! Está bien, así se debajo ahorita tu cabello. ¡Tengo unas crelletas! Oye, mira qué... ¡Ya te entendí! Gracias. ¿Oíste lo que te dijo? Mira de qué lado está. ¿Qué dijo? Que el ingenio que se vea muy feo el cabello. No sé qué. Y luego te dice a ti que pues está bien porque así se te va a ver mejor el tuyo. ¡O sea! ¿Te das cuenta? Gracias. Ella lo tenía de colores. Ella no tiene de colores. Pero me unto coco diario en la noche. Pero no... Tú, 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 tú... Tu almohada no tiene por qué quedar manchada. Yo me pongo diario coco en la noche. ¿Y luego? Pues te ayudo a regenerarse. Yo me puse coco un día. Y aparte eran unas sábanas que amaba porque eran como... Sí, no, no es magia. Morado, morado, gris. Hermosas mis sábanas. ¡Ay, cállate! Desperté con así hasta en la sábana. Yo no sé en qué momento me amaba. Ay, no, pero eso sea nomás así poquito y te pones así en todas las puntas y todo. Ah, no, no, no. Ah, no, yo lo puse... No te bañas. Lo puse... Calenté el sartén. Oh, no. Lo apagué. Nunca lo apagué. Todo lo expuesto al fuego se muere. Como el cabello. Si se dan cuenta, mi cabello está muerto. Porque lo expusen así. Pues cortatelo como milena y ya. Ah, pasado mañana crece. ¿Cuál es el pedo? ¿Pero qué pasó ahora? Así me lo jalo. Sí, así, así. Mira, de aquí arriba no está quemado. De aquí este dedo que tiene. Como aquí, miren. Después de este dedo del cráneo, ¿no? El que te va a salir pasado mañana no está quemado. Ay, no puedo con esto, Anabel. Voy a ocupar terapia psicológica. Eso de que te quemen el cabello está muy feo. Sobre todo cuando ya te lo estás viendo en la cámara. No, es que vean nada. A mí también ya me lo quemaron una vez. Y te lo juro que me lo corté. Sí, pues. Sí, claro. Pero bueno, a mí siempre me ha gustado el cabello cortito. Ya tenía muchas épocas de pelona. Oye, pelona. ¿Qué onda? ¿Cómo se va a hacer un ponche así? Súper healthy. Con su alcoholito, mucha azúcar, piloncilla. A ver cómo vas a quitar eso. No, bueno. Ok, el alcohol, desde mi punto de vista, te acuerdas todo lo que he aprendido. No planeo ponerle alcohol al ponche de este año. Ah, no. ¿Qué chiste? Sí, ya sé. Porque así no te hacen enterar en carros. Estoy en un reset de alcohol. Estoy en una pausa. Tú mejor que nadie sabes que me encanta el alcohol. Me fascina. Lo admito. Y he tenido fases. En esta transición de alimentación, he tenido fases en las que vuelvo a tomar y luego dejo y así, ¿no? O sea, ahorita estoy en pausa. No sé tomándome. No lo voy a agregar, pero vaya, el año pasado sí, no. Sí le puse drink. El ponche. El ponche, el azúcar de coco. El azúcar de coco sustituye el piloncillo y sabe buenísimo. Pongas cara de fuche. Tengo una bolsa que compré que no sé cómo usarla. Entre mi bolsa de quinoa y mi bolsa de azúcar de coco. Pues hace el ponche con azúcar de coco. Queda súper, súper bueno. Queda muy rico realmente el ponche con azúcar de coco. Obviamente, pues a menor cantidad, pues menor cantidad calórica vas a tener en la ingesta. O sea, cuando lo haces tomando. Y toda la variedad de frutas, pues está permitida. Entonces, adelante. Lo que sí nos vas a decir que puedes hacer saludable es el champurrado. Pues déjame decirte que sí. Ah, sí. ¿Cómo le vas a poner? Ah, pues es que la masa es masa de maíz, ¿verdad? Masa de maíz. La misma masa la puedes usar. Nada más sustituyes. Bueno, no sé cómo hagan el champurrado. Pero la mayoría de las familias de ciudad lo hacemos con chocolate. Ese que viene en una cajita, ya sabes. Este que viene en una cajita con una viejita. Ahí, ya saben todos cuál, ¿verdad? Entonces, el champurrado, yo lo sustituyo al chocolate ese. Que trae mucha azúcar refinada. Y trae grasas altamente nocivas para nuestro organismo. Yo lo sustituyo por cacao. Cacao en polvo. Ajá. Y trocitos de cacao nibs. Cacao crudo también. Entonces, eso le va a dar el sabor achocolatado. Por supuesto que puedes usar la masa. Utilízala, si te gusta, para que le dé todo el cuerpo que quieras. Omite, por supuesto, que maicena y otras cosas, ¿no? Ah, no, pero es que luego hay que ponerle así su latita de leche de las tres florecitas, así, ¿no? El champurrado, fíjate que yo cuando lo cocinaba tradicional, lo hacíamos con leche tradicional. No le echábamos leche de lata esa que mencionas, le echábamos leche tradicional. Yo lo que hago es sustituir la leche, no por la de almendra, fíjate, la sustituyo por una con más grasa. Que es o la de jem, tiene más grasita, tiene más fuente de omega 3. Y también lo sustituyo por la lechada de macadamia, que también es muy grasita, o la de la nuez de la india. Oleaginosas más grasitas que la almendra. ¿Y también se hacen de la misma forma? De la misma forma, una taza por litro de agua. Una taza previamente activada por litro de agua de líquido. Y esa es la base de la leche. En vez del chocolate ese que viene, ya sabes. Oye, ¿pero esa leche hierve? Claro, por supuesto. Yo no hago champurrado tanto, hago chocolate caliente. Y el chocolate caliente que yo hago es ese, porque no me gusta comer la masa, pues. Final de cuentas, pues es masa. Y ya no es la masa de nuestras bisabuelas, es una masa muy rebajada. No, si quisiera ser champurrado, de esa manera lo haría. Ajá, pero el chocolate, o sea, te hace mucho frío y te querés comer en la noche. Con una leche, es la misma base, que la de champurrado, más que el champurrado, más le agregas la masa. Con una leche grasita, que sea de nuez de la India, o de semilla de jem, o de macadamia. Y entonces, esa leche es la que hiervo y le pongo cacao en polvo, del que tenemos en Campiña Urbana. Es cacao muy bueno, es cacao orgánico, 100% puro. ¿Y con qué lo endulzas? Con azúcar de coco. Las bebidas, no, yo las endulzo, las bebidas calientes las endulzo con azúcar de coco, porque le da cuerpito y le da sabor. Queda exquisito. Oye, entonces, por ejemplo, estos antojos de cuando, oye, que van a hacer mucho frío, entonces, si se me antoja un chocolate con un pan, así, ¿qué hago? Ya me dijiste el chocolate, ahora digo, ah, ya sé, ¿no? Vas a Campiña Urbana. Háblame por teléfono para que no lo hagas. Y te preparo, y te preparo. No, la versión de pan, digo, aquí en la ciudad tenemos opciones también de panes que no es que son aptos para diabéticos, que no traen harinas refinadas. Sin embargo, en Campiña Urbana también tenemos postres muy ricos, postres deliciosísimos, crudiveganos, ahorita es los que estoy sacando, que tienen el dulce más fuerte que una rebanada de pan dulce. O sea, está muy dulce porque es dulce natural, es a base de dátil, el crust de abajo, le pongo relleno de Nutella, una Nutella que yo hago, que no trae nada de aceites ni nada de azúcar refinada, se endulza también con dátil. Y se le pone una crema de coco también que yo preparo a base de dátil también. Entonces, queda un pan súper dulce. Que justo era lo que nos estaban preguntando acá por Facebook, que los postres también decían que el azúcar de dátil es muy rica. Y que, y que me recoja el aceite, no, que me recoja el cabello y le ponga aceite hasta que mejor, o sea. Que ustedes pretenden verme de colita todos los días, ¿no? No, es que miren, esto es un estropajo. Ay, bueno, entonces que el champurrado ya lo habíamos hecho. El atole de guayaba, ¿no? El atole de guayaba es lo mismo, mientras sustituyas la leche, está, es saludable. Ensalada navideña de manzana. Ay, esa ensalada, no, no lo puedo creer. Tengo una versión exquisitísima. La subí en mi Instagram para que me sigan. Estoy como detox en plant-based girl. Esa ensalada lo que sustituía es que la, a mí esa ensalada me fascinaba hacerla en Navidad. Entonces le ponía yo crema agria, la sour cream. Y le ponía el betún este dulce, ¿no? Que te venden y ya batido. Entonces, para sustituir ese sabor, esa es la clásica ensalada de bombones. ¿Con betún? Sí. Por eso está tan dulce. Nosotros nunca le ponemos betún, nada más crema. Por eso está tan dulce. ¿Y con qué le endulzabas? No, con el coctel de frutas. Ah, con toda la almíbar. Ah, no, 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 espérate. Pues es que le pones coco. Es que el coco rallado casi siempre viene como medio escarchado. Con mucho azúcar, claro. Sí. Ok. Entonces mi versión de ensalada de frutas está bien buena. Porque compro la pulpa. Y ella se emociona. Claro. Ah, sí. La pulpa de coco la endulzo con bátil, poquita agua de la del coco. Entonces queda una crema de coco muy dulce. Simplemente le pones puras frutas frescas y puros frutos secos. Nada de lata, nada en almíbar. Queda espectacular. Queda súper rica. ¿Y los bombones? Ah, no, los bombones están fuera, por supuesto. Ah, entonces no es ensalada. Claro que sí, no has probado mi ensalada. Te voy a dar a probar. Esto se llama ensalada de bombón. Y si no tiene bombón, ¿cómo? Esto sí no me la vas a poder ganar. Ah, claro que sí. Sí te la voy a poder. Y de hecho los hice, fíjate. Ah. ¿Cómo se hacen buñuelos veganos? Métete a mi Instagram y ahí vas a hacer. ¿Cómo se hacen buñuelos veganos? A ver, explícame. El buñuelo, para empezar. ¿Qué es el buñuelo? A ver. Pues es tortilla de harina frita. Ajá. Con azúcar, ¿no? Y canela y hay quienes le ponen este jarabe de piloncillo. Ok, la tortilla. La tortilla yo la hice y en vez de harina la hice de linaza para que no llevara manteca. Se hacen en un segundito. Ajá. Linaza con agua. Literal. Si le vas a dar el toque saladito, pues ya le pones especias. Si no le vas a dar el toque saladito. Linaza con agua. Hasta que agarre la consistencia. Linaza molida. Ajá. Linaza molida, no entera. Linaza molida con agua. Primero la muelo, la hago polvo. Seca. Ajá. Y luego ya le empieces a echar agüita hasta que hagas tu masita. Y entonces la pones en el de este aparatito para hacer las tortillas. Se estira de manera redonda. La retiras y la pones en el coma. Ahí tienes tu tortilla. Paso número uno. Se sustituye la tortilla de harina por una tortilla de linaza. Ay, eso va a saber muy... No, saben muy ricos por... No, no saben semilla porque está todo molido. Bueno, a mí ya me supo semilla. Bueno, ok. Entonces ya tengo mi tortilla de semilla. A ver, a ver, no, no. Qué mentirosa. No lo has probado. Coco, si nada más quieres el dulce de la miel, pues nada más eso. Quedan súper ricos. Y cómo, pero cómo luego para que esté frita la tortilla. Ay, no, va a estar frita, mamita. Va a estar... Ah, no, no, no. Eso ya no fue muy hielo. A ver, a ver, dígame cómo. Lo pueden hornear en vez de freír. A ver, ¿cómo, cómo? A ver, convénceme. Nada más lo horneas. Pones unas charolas y nada más horneas tus tortillas antes de hacer la miel. En el horno tradicional, común y corriente, a temperatura bajita, hasta que tú veas que se empiezan así a levantar poquito y se ven, y se hacen como tostaditas. Ya quedan como tostaditas, pero en vez de fritas, pues van. Fíjate que este fin de semana que estuve en Guadalajara probé un postre que de verdad me quedé así como de guau. Porque entre cosas raras, a mí me encanta probar cosas que no conozco. Digo, ya, ya lo sabes tú, ¿verdad? Entonces, había un postre que se llamaba tostaditas. Y yo, ¿qué es eso? Pues literal, no te importa que, literal, era una tortilla de maíz, pues así como en el comal, en las brasas, dorada, ¿no? O sea, ya, hasta como quemadita, esos quemaditos que salen ricos. Y luego le pusieron dulce de leche, como una especie como de cajeta. Y arriba le pusieron queso cotija, ¿no? De ese que es así como queso bien salado, bien machinrín. Y, ¿qué es eso? Mira, es que la combinación no está muy nada malo. Claro, dulce con salado es espectacular. Siempre es una explosión de sabores. Pero con la tortilla de maíz, dices tú, ¿cómo? A ver, si tú te imaginas un postre, pues como que te vas como más para el lado de lo harinesco, ¿no? No, no, no te viene, a menos de que te llegan, no sé, tamales de elote, una onda así. Pero esa es una combinación. A ver, aquí nos están, tenemos un reto, tenemos un reto. ¿Cómo vas a hacer una pierna de jamón vegana? ¡Sas! ¡Te voy a dar tiempo para que lo pienses! Vamos a una pausa. Ya volvemos. ¿Ya vieron mi cabello quemado? Estás traumada, córtatelo. Súper traumada. ¡Córtatelo! Es que yo, uno de los placeres de la vida, vean esto. Aparte de pintarme el cabello. Ve, ¡ay, güey! Es que no había visto esta parte. O sea, que la parte de atrás está igual, ¿verdad? No, una parte de mis grandes placeres de la vida es estarme agarrando el cabello. Siempre me estoy agarrando el cabello. Siempre, siempre, siempre. ¿Pero arse o morir? ¿Empieza año? Entonces, sobre todo. Escúrtelo. Deja tú que lo agarro, que lo veo así de reojo, como French Poodle. No, que sí. Ya había pensado cambiarme el look, pero para el 14 de febrero. Pues, creo que se adelantó. Se me adelantó. Tendrá que ser para Navidad. De regalo de Navidad. Va a ser de Navidad. Cambio de look. Porque aparte se queda. Pues es que mira, se queda mi cabello inmediatamente. Se haría así. ¿Qué está tomando Anabel? Se ve rico. No sé. Porque es comezola. Sandía. Pues es que luego tú le pones pretexto. No sé ni qué te va a gustar. ¡Ay, cállate! Que tú eres la que me haces... Eres la que me hace comer cosas más raras en la vida. Eres la única que me hace comer cosas raras en la vida. Sandía. Tomen sandía. Es una de las frutas más... No, es la más fruta. Es la fruta más alcalina que hay. ¿Sabías que es una fruta más alcalina que hay en el planeta? Déjenme decirle que por experiencia propia de 10 días, a Anabel le queda muy buena la sandía. De verdad, me alimentó muchos días de pura sandía. Me encanta. Para los monólogos. Oh, ¿qué crees? Que va a haber otra vez monólogos. ¿A poco? En febrero. Para que vayan a ver los monólogos de la vagina. Muy bien. Miren. ¿Ven? Esto es igual que una pinche rasta. ¿Y si me hago rastas? Sí, y luego con el corte ya tienes. ¡Oh! ¡Ya hay que hacer rastas! Total, el cabello ya está dañado. Ay, con rastas no se daña el cabello. ¿Con las rastas? No necesariamente. Claro que sí. ¿De cómo te las hagas? No, con las rastas no hay forma de deshacértelas. Te las tienes que cortar. ¡Eh! Siempre me había quedado con ganas de tener rastas. No, pero a veces sería muy extraño que tuviera rastas, ¿verdad? Ya no tengo edad, ¿verdad? No, no, no. No es edad. Simplemente no es mi onda. O sea, estoy media loca. No, pero es que ya me imagino que... A ver, si ustedes fueran a una consulta con una psicóloga con rastas... ¿Mira, no te vea sucia? No. Sí, creo que mejor no. Sí, cierto. Como que sí me dan las ganas. Ya estamos aquí. A ver, Eleonora pregunta... El reto del día de hoy es... Por favor, efectos especiales, señor Walter. Tenemos un reto muy fuerte. Queremos saber cómo hacer una pierna de res vegana. Tienes tres segundos para contestar. Tres segundos. No hay opción. ¡Ah! ¡Le ganamos! ¡Le ganamos, Anabel! No, 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 no. A ver, espérame. Es que no se trata... Por eso nunca me gusta decir que soy vegana, porque no soy vegana. Es que no se trata de a todo el alimento sustituirlo. Se trata de llevar un estilo de vida saludable, porque claro que hay opciones para hacer una pierna de lo que quieras. Llena de químicos, llena de tóxicos, con soya texturizada, con saborizantes. No importa, pero sabe rico. Con texturizantes. No, qué flojera. No, yo paso. La verdad ni lo intentaría hacerlo. O sea, yo cualquier platillo en este año, cualquier platillo fuerte que me digas, te lo voy a sustituir por el meatloaf crudo y vegano. O sea, porque ese platillo es el gran de la cena. Ajá, ese es el que si haces pavo, pues los... Exacto, ese es el kit de la noche. Es la estrella de la noche. Entonces, bueno, pues por eso lo sustituyo cualquier otro platillo tradicional. Muy bien, Eleonora. Le hemos ganado. Miren, ya ven, me están diciendo en el Facebook. Pues es que entre las opciones de qué hacer con un cabello quemado estamos considerando hacer rastas. Tenemos la pregunta de si usted confiaría en una psicóloga que trae rastas para su consulta. Y entonces, aquí nos están diciendo que vaya con un haitiano que me haga rastas. ¿Te imaginas? Oye, pues ya pasó la moda de los haitianos, ¿verdad? ¿La moda? Pues es que ya no se habla tanto de los haitianos como así. Pero ahí están, estamos ahí con muchos haitianos en la ciudad. Tendré que ir con alguna que me haga rastas. Oiga, señorita Anabel, dígame entonces, ¿qué otra opción tenemos de los postres, pues? Ay, los postres, amo los postres. Bueno, la Nutella es uno de mis dulces predilectos favoritos que yo extrañaba de la comida tradicional en cuanto a postres. Pero si esa viene con cocholata, ¿no? Con kilos de azúcar y chorros de aceite y químicos añadidos y demás mugre. Es un asco de alimento, el tradicional, que te venden en lata. Entonces... Qué bueno que no me gusta todavía. La opción tradicional, pues la cambié por una opción totalmente saludable, donde se hace a base de avellana, nada más, leche de avellana y cacao. Cacao en polvo y cacao crudo. Entonces queda exquisitísima y se endulza con dátil. Entonces a la mayoría de mis postres les pongo una crema de Nutella, porque me encanta la Nutella, ¿no? Este, el pie de calabaza también se puede hacer. Es muy sencillo hacerlo, sumamente sencillo, que también es de temporada. Este, el pie de nuez, de nuez pecana. ¿Se puede hacer el pie de nuez? Claro, pues si lo hago yo también le pongo así poquita Nutella, pero si lo quieres de pura nuez, pues se puede hacer de pura nuez también. Crudo y veganos todos, ¿eh? Ni siquiera ocupas horno. Es muy sencillo. ¿Y la pasta de abajo? El crust, el crust lo hago nada más. Necesitas una semilla, tú eliges oleaginosa, eliges o semilla de girasol, o eliges almendras, o eliges nueces. Esas tres son muy buenas opciones, y todo lo mezclas, cualquiera de las tres, con dátil en el procesador de alimentos, y ya creas un crust. Ah, para que agarre la consistencia. Y luego lo pones en tu base del pie y lo metes al refrigerador. A lo mejor una hora mínimo para que agarre la consistencia, y luego ya lo sacas y ya le pones todos tus rellenos. Entonces, es la nuez con dátil, básicamente. Exacto. Nuez con dátil, así es. O semilla de girasol con dátil, o almendra con dátil. Oye, y este, a mí me gusta mucho la cajeta, ¿a poco? A ver, dime, 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 ¿cómo se hace la cajeta? ¿Qué es la cajeta? Nunca he hecho cajeta, pero ¿qué es la cajeta? Tradicionalmente es leche. Creo que es leche quemada, ¿no? Leche quemada, ¿qué más? Pues va a tener un chorro de azúcar. No, 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 pero la base es, ¿qué es la leche quemada? Estoy... A ver, ayúdennos, ¿qué es la cajeta? Yo nada más me encanta comérmela, pero este, por eso nunca como Nutella. Pero según yo es leche quemada nada más, ¿no? Con chilo, con un chorro de azúcar, ¿a ese? Pero, ¿qué más? ¿Por qué se ve cafecita por lo quemado? No sé, fíjate, estoy perdida. Primero necesito saber la receta tradicional y ya después de ahí la sustituyo. Nunca la he preparado, te estoy sincera. No lo sé. ¿Qué otra comida? A ver, sigamos con el reto con la señorita. Anabel Santellanes. ¿Qué otra comida preparan ustedes habitualmente en Navidad? ¿Qué quieran hacer más saludable? Pueden escribirnos a nuestro Facebook o pueden también llamarnos al 682-3450-619-688-2000. ¿Qué comida hacen? ¿Qué comida se hace tradicionalmente que pueda hacerse más saludable? Pues es que las piernas son bien común, ¿no? Muy común. Fíjate que yo no te he dicho nada. Ah, a ver. A ver. Ya tengo una buena. Mira, cúranos la cruda sin el menudo. Claro. A ver, a ver, a ver. Está fácil. Está fácil. Crúranos. Sí, cúranos la cruda. Que ese es el menudo en la madrugada, sí. Ay, con su virotito bien quemadita. Fíjate, mantequilla. ¿Ya puedo? Y las panzas. No, deja, mira, ahora soy yo la que está salivando el menudo. A ver, a ver. Ay, ay, es sumamente sencillo porque hay una sustancia que es el carbón activado. Está comprobado científicamente antes de tomarte tus drinks. Te lo tomas, te tomas una bebida, la tenemos disponible en Campiño Urbana para que me sigan y vaya con su six-pack. No, 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 no. Claro que sí. Pero y el menudo así. A mí me encanta el drink. Con el maíz así, rojo, blanco, y su limón, y su orégano. A las pruebas me remito. Quien no quiera cruda, que tome su bebida de carbón activado. A ver, levante la mano quien quiere menudo en vez de no, 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 no. Y si chafiaste. A ver, ensalada de papa. ¿Ensalada de papa? Pues la papa. Pues es papa, ¿no? Ah, bueno, pues la mayonesa. Pues que tiene crema de mayonesa, me imagino. La mayonesa. Y la mostaza. Bueno, ahí está fácil. Te haces una veganés. La veganés es una mezcla muy similar a la mayonesa, pero es a base de aceites. Yo honestamente no la utilizo. Antes sí la usaba, ya no. Este, porque es a base de aceites. ¿Y qué tiene que ser aceites? Bueno, es que los aceites. ¿Por qué nos peleamos con los aceites? De la calidad que sea, el último congreso que fui en Anagen, me satanizaron todos los aceites. Médicos, alópatas, especialistas en alimentación basada en plantas. Y ahora, ¿y ahora con qué? ¿Cardiólogos me explicaron? ¿Con qué guiso en mi sartén? Cardiólogos me explicaron cómo se te taponean las venas de igual manera si es un aceite de la mejor calidad. ¿Y ahora con qué voy a guisar en el sartén? No ocupas. Yo empecé a hacer todo sin aceites y queda igual de rico. ¿No ocupas? ¿Pues qué sartén tienes? Porque con todo se pega. No ocupas. No, pues lo sustituyes por caldos de verduras. Cuando quieres saltear o así, le echas ya que... Y esperas a que la temperatura, perdón, esté súper elevada, más que cuando calientas aceite. Entonces ya que está súper elevada, ya le pones poquito caldo de verduras y ahí puedes saltear lo que quieras. Y queda muy rico. Oye, ah, que la cajeta, mi vida. Muchas gracias por ayudarnos. Ay, sí, acá nos dieron también. Leche de cabra con azúcar. Ajá. A ver, a ver, sustituyeme a la cabra. Y es que no se me venía. ¿De dónde sacamos a la cabra? No, pues leche de cabra no, claro que no. Leche, pues alguna grasosita, igual. No es de la India, no es de macadamia. A ver, otro reto, eh. Un pozole. Ay, el pozole, yo lo hago el pozole y me queda buenísimo. Todos mis clientes lo aman. Cuando quieran un pozole, le dicen a Campiña Urbana. Pero, ¿cómo es eso? Es muy fácil. Haces la base, lo hago de champiñones. Se sustituye la carne por champiñones. Puso cara de asustada, Roberta. ¿Qué es eso? Van a ver, ¿cómo que carne por champiñones? A ver. Es que necesitamos educarse, niña. Sí, ese sí me lo tienes que dar a probar. ¿Y luego? O sea, está buenísimo. Es de los éxitos más rotundos de Campiña Urbana en comidas. Este, porque la salsa de chiles la hago con chile guajillo y chile california. Me queda buenísimo. Se le pone igual grano, igual se le pica su lechuguita, su rábano, cebollita, todo. Todo lo demás va igual. Este, nada más sustituimos los champiñones. Y los champiñones no nomás van crudos así en la olla, sino que van salteados, con ajo, cebolla, antes de meterlos a la olla. Y queda buenísimo. A ver, a ver. Es una delicia. Te tienen el último reto porque ya nos están corriendo aquí en cabina. El relleno del pavo, que es medio kilo de carne de res, medio kilo de carne de puerco. A ver, a ver. Y así lo puso, ¿eh? A ver, a ver, dame una opción saludable para el relleno de pavo. Sí, ya, vamos a comer pavo, ya. Aquí no lo hacemos al pavo, dime. Puras verduras, ahí le sustituyes. Ahí le sustituyes por puras verduras, mismo salteado, no te voy a cambiar tu receta. La receta que ya tengas, mismo salteado, nada más, con toda la variedad de verduras para que se vea muy colorido. Sí lo hemos hecho en mi casa, el relleno en la Navidad antepasada. Sí hicimos relleno sustituyendo el de carne y quedó buenísimo. Quedó realmente bueno porque es darle mucho color, todas las verduritas finamente picadas, o sea, meterle chayote, meterle papita, meterle elote, meterle toda la variedad de verduritas, zanahoria, etcétera. Todo salteado con muchas especias. Sustituyes nada más la carne, o sea, omites la carne en este caso. Muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Anabel. Muy buenas todas tus opciones, vamos a ver quiénes las... Ah, mira, que lo que sí no puedes sustituir es un cochí con una manzana en la boca. Ah, no, pero yo la verdad es este tampoco, eso se me... Me da tanta tristeza que pongan a los cochinitos así que ni siquiera me los como. Bueno, este, muchas gracias Anabel por estar con nosotros. ¿Dónde pueden encontrarte? Por supuesto en Campiña Urbana. Síganos en Detox Campiña Urbana en Facebook y en Instagram como Detox en Plant Based Girl, ahí me encuentran. Pues esperamos pronto verte por acá en Íntimamente con Roberta de nueva cuenta. Pero un placer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, a ustedes que nos están escuchando, muchas gracias por quienes nos llamaron y muchas gracias a quienes nos estaban viendo por Facebook. Mañana, mañana regresamos con otro tema muy, muy interesante en punto de las 12. Aquí estamos. Hasta mañana. ¿No les gusta la opción de rastas? Miren, así me vería yo con rastas. O sea, sí, claro, mejor hechas, pero ¿no? No, no me veo muy confiable como psicóloga. Yo voto porque te lo cortes. ¿Tú no irías a consulta con una psicóloga que estuviera así? Fíjate que yo no, yo no tengo problemas, es para mí, es como... ¿Qué opinan? ¿Qué opinan Facebook? ¿Me hago rastas? Digo, pues ya está quemado el cabello, ya que... Se lo corte, voten porque se lo corte. Ay, miren, si me lo tengo que cortar. Miren todo esto. Mejor me echo el coco. Bye. Bye.